¿Por qué no hay nada de prensa? Si se supone que no soy la esposa del hijo del presidente ¡Avanza! Que aquí no está de paseo ¿Por qué usted quiere mantener mi arresto en secreto? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer acá? Esto debe haber sentido Marvin cuando estuvo en la cárcel ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Cómo estará mi hijo? Los dos van a llegar solos a un país desconocido Y yo no los voy a poder ayudar Por lo menos le puede dejar dinero a la señora Consuelo Y espero que con eso ellos se puedan mantener hasta que yo salga de acá ¿Por qué tuvo que pasar todo esto, tío Pedro? Yo desde el primer día seguí sus consejos al pie de la letra ¿Qué hice mal? Cálmate hijo ¿Que me calme? Tío, ¿que me calme? Todo el plan salió hasta las patas Mi viejita y mi hijo se fueron en la avioneta sin mi negrita Chubi casi muere y mi causa león puso en riesgo su vida por ayudarme ¿Usted me está diciendo que me calme? Gracias a Dios nadie murió Mi negrita está presa, tío ¿Qué está hablando? La vida en una prisión es como estar muerto No quiero ni imaginar lo horrible que la debe estar pasando No quiero esa vida para ella, tío No la quiero Entiendo perfectamente cómo la siente No, usted no entiende nada No tiene idea de nada Ni yo sé lo que siento ahora Ya ni recuerdo cuál es mi misión Vine a este plano a salvar a mi negrita y fallé A lo mejor es A lo mejor es tiempo que desaparezca Ya, de una vez por todas Marvin Lo que te dije que pasaría Ocurrió Mi vaticinio se cumplió Yo vi que Mabel estaba en peligro ¿Y por qué no la ayudó? ¿Por qué no hizo nada por ayudarla? ¿Por qué? Marvin, yo ¿Marvin, yo qué? Yo, Marvin, yo, nada ¿Me parece justo que esté sufriendo? Yo no puedo interferir Tú lo sabes muy bien Y tratándose de mí No pudo ser una excepción Hay reglas que no se pueden romper Yo estoy aquí para ayudarte Y eso fue lo que hice Cuando te advertí que Mabel Se encontraba en peligro Tranquilo, muchacho Tu mamá y tu hijo están a salvo Ellos ya llegaron a su destino Y están en un lugar seguro Confía en mí ¿Qué debo hacer yo ahora, tío? Yo siento que he perdido el rumbo ¿Qué debo hacer? Tu misión en este mundo sigue siendo la misma Ayudar a Mabel Ella Está en peligro en esa prisión Quieren silenciarla ¿Qué? Tienes que acercarte a ella Para librarla de quienes quieren hacerle daño Esa sigue siendo tu misión ¡Velkommen to the jungle! Me llamo Susu ¿Y tú? Uy La señorita no quiere hablar ¿Normal, Pe? Haces al comienzo Luego te acostumbras Yo nunca me voy a acostumbrar a este lugar Hasta que te hice hablar ¿Y qué te trae por el paraíso? ¿Te volviste a quedar muda? Más vale que vaya soltando esa lengüita Si no me voy a aburrir Te vas a tener que salir de aquí Mira, mientras Nos vamos conociendo Te voy a explicar cómo es la cancha Y a cómo funcionan las cosas acá Te toca dormir ahí Pero si quieres dormir ahí Vas a tener que pagar Pagar Claro, Pe Así funcionan las cosas acá Sin money No eres nadie Si no tengo Te tocará dormir en el patio Nomás con tu cartón ¿Cuánto tengo que pagar? Nos vamos entendiendo 100 loquitas Nomás a la semana, chibola Te estoy cobrando baratito Porque me cagas bien Está bien Pero tengo que esperar A que llegue mi abogado Porque él es el que tiene la plata ¡Guasú! ¿Tienes boga? Ni yo que llevo 5 años acá Encerrada Normal, chibola Te espero No problem Gracias Ponte cómoda Estás en tu casa Ahora entiendo Lo mal que lo pasaste Parvín ¿Hablas sola, chibola? Me dio tronadita Resultaste, ¿no? Será mejor Que vayas arreglando Tu suite Aunque tienes una manta Por la noche es un frío Que te congelas Hasta los recuerdos Porque todo tuvo que salir mal Salvador, mi amor ¿Dónde estás? Marvin, por favor Cuida a tu mamá Y cuida a nuestro hijo ¿Hablas sola, chibola? ¿Hablas sola, chibola? ¿Hablas sola, chibola? ¡Gracias!